Atención. El material que verá es únicamente para entretenimiento y fines formativos. Se recomienda discreción del espectador. Hola amigos de Youtube, se acordarán que subí un video del fantasma en un video de Fernanfloo, pues que creen que aparece otro fantasma, en un video de Fernanfloo, pero esta vez más terrorífico. Bueno recorte la parte donde aparece. Si no lo vieron, acá se los pongo de nuevo, pongan mucha atención. Ahora que ya tienen localizado, a esa niña fantasma, les pondré completa, la platica de Fernanfloo, y este tipo en Domegle, para que así vean que no se aparece, más que en esa parte. Mis suposiciones son, que si fue un fantasma, que quería salir en un video de Fernanfloo. Esas son mis suposiciones. Bien, ahora les pido, que me comenten sus opiniones acerca de este tremendo fantasma. Sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Si quieres ser saludado, pídemelo en mi página de Facebook, cuando publique un nuevo video, lo dejas abajo en los comentarios, bien ahora si adiós gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!